M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Franky's got me falling apart Uh, Dragulora's stealing my heart Claudine, Wolfie, make me hallo at the moon I don't even know how to find a space in this lagoon I clear denial, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? El espíritu de Año Nuevo se ha apoderado de todos Va a ser un año de lo más vampitástico Todas las monstruoamigas tienen planes para el año que viene Solo quedan segundos para que den las doce Ocho, siete, ocho No estoy lista para el dos mil tres Chispas, ¿he sido yo? Hey, Franky, ¿qué está pasando? No toques nada hasta que se me ocurra cómo arreglar esto Oh, míralos a todos Están deseando que llegue el Año Nuevo Ojalá me pasara lo mismo Fijaos en Florín Voy a lanzar mi nueva colección de alta lobura La palabra que describirá en dos mil trece a Cleo será Dominación, naturalmente Oh, claro que curarás la esqueletosis ¿Qué haces? ¿Qué? No estoy montando un fuerte con zombies Pongo la mano en el fuego Opereta compondrá una ópera rockabilly Venus organizará una jornada de limpieza en playa sombría Robeca hará un salto mortal con patines sobre Monster High ¿Ves? Todos los monstruos tienen un plan para el dos mil trece Todo el mundo, menos yo ¿No le da eso más emoción? ¿No saber lo que va a pasar? Puede Te esperan un montón de sorpresas el año que viene Sí, tienes razón Oye, ¿desde cuándo eres tan listo? La verdad es que es secreto Pero este monstruito tiene un cerebro bastante grande aquí No hay por qué saber lo que te reserva el futuro ¿Sabéis qué? Yo empiezo a notar las energías de dos mil trece Tres, dos, uno ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, monstruos! ¡Llega el año más monstruoso! Visita www.monsterhigh.es Celebremos dos mil trece en Monster High Donde tus sueños más monstruosos se harán realidad ¡Feliz año!